El bloque indígena se suma a la pugna por la presidencia de la asamblea departamental, se pronuncian los asambleístas electos de Creemos y el Más. Los asambleístas departamentales electos por Santa Cruz del movimiento socialismo y Creemos fijan posición ante el anuncio del bloque indígena de pretender la presidencia de la directiva del polvo departamental. Nosotros como bancada del Más, respetamos toda su determinación de los pueblos indígenas originarios. Nosotros vamos a estar con el espíritu de tener obviamente una mayoría. El reglamento de la asamblea establece que la presidencia es para la mayoría y en este caso la mayoría de votos ha tenido el partido político Creemos. ¿A quién le correspondería la presidencia? Tanto el movimiento socialismo como Creemos esperan tener acercamientos con la bancada indígena una vez sean todos acreditados. No hemos buscado un acercamiento, respetamos sus decisiones, su decisión autonómica. Verán el plan y los trabajos que nosotros vamos a realizar para que ellos también puedan sumarse. Se tiene que llegar a las conversaciones para que cada asambleísta ocupe un espacio que está establecido en el reglamento del Parlamento cruceño.